Os presentamos. ¿A mí me conocéis ya? ¡Sí! ¿No sabéis quién soy? Yo soy Santi, soy de aquí. Este es David. Y yo soy de Alberite. Es de Alberite, aquí a la... Ya hemos dejado entrar, pero es de Alberite. Y aquí está Faina. Hola. Que es profesora de la Universidad de Química. David está trabajando en la Universidad y yo estuve hace unos años y doy clase en un instituto. Bueno. Gracias por venir, lo primero. Muchas gracias, de verdad que sí. Esperemos que disfrutéis, que aprendamos mucho. Habrá alguna palabra así un poco más liosa, pero seguro que lo vamos a ir entendiendo todo. Esperemos. Que lo explicamos bien. Si no lo explicamos bien, pues púpanos. Bueno, a ver. Vamos a empezar haciendo jabón. ¿Sabéis cómo es hacer jabón? No. No, pero todos usáis jabón, ¿verdad? Bueno, pues a ver. ¿El jabón que vos usáis? Igual alguna... Alguna madre o abuela igual hace. Pero se usa... Está muy chulo porque podéis usar el aceite. El aceite que tiramos lo podemos reciclar. Y entonces así, además de tener jabón más barato, podemos contaminar menos y echar menos residuos al medio ambiente. ¿Vale? Entonces, os vamos a dejar jabón unos vasitos y os vamos a dar unas claves para mezclar. Venga, a ver. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere un vaso? Venga, a ver. Venga, voluntarios. Vamos. Ah, no, que viene. ¡Venga! Venga, a ver. Toma. Tengo que guardarlo para luego, ¿eh? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? ¿Quién es uno? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 A ver. Cuando os portáis mal, ¿qué os traen los reyes? Carbón. Pues vamos a hacer carbón. Pero es carbón que no se puede comer. No es carbón dulce. Este es carbón. Este es carbón. Este es carbón de verdad. Me he puesto guantes y gafas porque es muy peligroso lo que voy a hacer. Mirad. Voy a coger un paso pequeñito. Aquí, aquí. Tendré uno. Mirad entonces. ¿Qué es esto, chicos? Azúcar. 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 Es azúcar. Mirad. Esto es azúcar. Esto se puede comer, ¿eh? Azúcar normal. Y le vamos a echar... Venga. Escuchad un poco. Mirad, mirad. Veréis qué guay. Mirad. Esto es un ácido sulfúrico que quema muchísimo. Si se nos cae la mano, nos quema la mano. Pero, porque coge las moléculas de agua. Entonces, va a coger el azúcar, le va a quitar un montón de cosas, se las va a llevar y nos va a quedar el carbón negro. Y va a empezar a subir así para arriba. Vamos a estar un ratito dando vueltas, ¿eh? ¡Ay! Vamos a hacer más un zumo de fresa. Venga. Me va a hacer un zumo de fresa con esto. A ver. ¿Cómo lo vas a hacer? Me va a hacer un zumo de fresa con esto. Mira, esto es paréntesis. Es paréntesis. Bueno, vamos a hacer un zumo de fresa. ¿Sí? Sí, ¿no? A ver. Vamos a hacer un zumo de fresa. ¿No queréis pasar un zumo de fresa. ¿Volvemos a agua entonces? Venga, volvemos a agua. ¡Hala! ¡Ya tenemos agua! ¡Que no, que no! ¡Que yo quiero zumo de fresa! ¡Que yo se pone a por echar! ¡Que no, que no! ¡Que yo quiero zumo de fresa! ¡Hombre! ¡Ni con esas! ¡Ni con esas! ¡Ya ha pasado! ¡Ya ha pasado! ¡No voy a tener zumo de fresa! ¡No va a haber zumo de fresa! ¡Ya va a haber zumo de fresa! Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo está encima de fresa. ¿Veis el rosa? Bueno, pues parece que es magia, pero no es magia. Estamos usando fenoptaleína, ¿vale? Es química. Usamos fenoptaleína, que es un compuesto que, ¡uh! ¡Qué chulo! Que, en medio básico, tiene los paráblanos. Para eso no voy, y mira a tomar fresa. Aquí tenemos como fresa. La cosa puede beber, ¿eh? No, no, no. La fenoptaleína es como la cor lombarda, que cambia de color. Lo que pasa es que solo cambia de transparente a rocha. Ahora, ahora. Mirad, 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 mirad. Mirad quién ahora está, y ahora vais a ver cómo va a subir. ¿Ves cómo va subiendo? Voy a meterlo aquí, porque si no voy a marchar. Mira, coge la pelota del tato, corre. Mirad cómo sube, mirad cómo sube, mirad cómo sube. ¿Veis cómo sale humo? Esto es carbón, como el de los reyes, pero no dulce. ¿A quién le van a tener carbón el año que vienen los reyes? A mí quiere hacerlo. Y a vosotros igual también. Mirad. A ver, chicos. Bueno, a ver, vamos a ver, fijaros. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O cuando hay algo que da luz o calor. Vale, también hay una reacción cuando se desprenden gases, cuando vemos que hay un burbujeo. Vamos a ver. Vamos a hacer tres reacciones y vamos a ver tres gases diferentes. Mirad, una es la que ha hecho faína, que es coger bicarbonato. Vamos a coger bicarbonato. Vamos a coger bicarbonato. Y vamos a echarla, vamos a echar un poquito aquí. Ahora vamos a echar también. Gracias. Gracias. Mira, esto es un metal que se llama Fink. ¿Veis? Voy a quitarme un guante. Venga, ¿cuántos os han curado las heridas con agua oxigenada? Cuando tenéis una herida, ¿qué os echan? Agua oxigenada, ¿no? Pues esta es agua oxigenada, pero esta pica muchísimo, muchísimo, muchísimo. Hay que tener mucho cuidado con ella. Hay que tener mucho cuidado con ella. Voy a echar un poquito. Y ya está. No, no, no lo puedo. No, no lo puedo. No lo puedo. No lo puedo. No, no lo puedo. No, no lo puedo. No, ya está. No, ya está. No, no lo puedo. No lo puedo. No, no lo puedo. No lo puedo. que es que estaba asustido y luego se se han empezado a reaccionar mira, ya que echamos agua oxigenada, fijaros siéntate ahí cariño hay que hablar más vivo mira, vamos a hacer una cosa, siéntate si te puedes quemar fijaros voy a quemar este palito fijaros, si yo ahora aquí le echo vinagre habéis visto que el vinagre con el bicarbonato salía un gas, ¿no? vale, pero fijaros, ese gas fijaros, si yo lo meto aquí va a apagar el fuego, otra vez ¿veis que tengo fuego? si lo meto aquí, se apaga porque este gas que sale aquí es dióxido de carbono que es lo que sale de los coches lo que echamos cuando respiramos que es que apaga el fuego si ahora le echo ácido clorhídrico al fin si estamos aquí ácido clorhídrico va a salir otro gas este gas es hidrógeno y el hidrógeno explota mira, callad, hay que estar callado ahora ¿veis como explota? saca de bomba ¿ves como arde? si estáis callados oís que hace pop, pop, pop se oye, se oye vale, y ahora aquí si, 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 si mirad cuántos catástrofes la pata de dientes para los elefantes ¿queréis que eche más? si, 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 si ya se ha acabado ah, sufrido, sufrido, sufrido y sufrido, sufrido, sufrido caliente, además caliente caliente que rico un millón, nos movemos el jabón ¿qué pasa? sale el jabón ¿verdad? el agua se hace nada suelta oxina de luz es oxígeno coge el oxígeno y hace fumar que magia en sufrido parece magia pero es química ¿qué? ¿os han gustado los experimentos? ¿qué me dicen? pues no sabemos hacer más no podemos hacer más ¿me ha gustado? venga un fuerte abrazo un fuerte abrazo Gracias por venir.